Vos sos Crisca... Ah, increíble. Perdón, ¿puedo irme a vos? No. Corte. No, no, es un gran problema. ¿Y a alguien querés hacerle la sillita ahí? Ah, está muy bien. Ahí me quedo acá. Mi amor, una pregunta que te quiero hacer. El auto, si está en condición... Pero, Medite, usá eso, usá eso. Vale, desde ahí. Una cosa, si yo quiero para poner quinta, en el caso de estar en ruta, en nuestro auto, es al costado y a fondo o... No, pero es mejor correte, correte, correte. Ahora ponele hace nueve meses o un año. Hablan todos los días. No lo conoce a él. Se me... Se me... ¿Está bien? Se me trago la pose. A ver, ahí voy, ahí voy. No, no, no. No, no. No, no.